Mi respeto, sí, este beat me lo hizo el parcero Sentry One que está bien ahí con la crew de la Warriors Entonces nada, papá, cero apoyo de esta gente y cero apoyo de todos los que vinieron acá Escúchela Mano arriba, Paz y Ariporo Mis respetos a los que aman el hip hop, a los que bailan break dance, a los que grafitean Mis respetos a los que montan la tabla, oyendo Bumba 24-7 y nada Les marea Mis respetos a los que aman el hip hop, a los que bailan break dance, a los que grafitean Mis respetos a los que montan la tabla, oyendo Bumba 24-7 y nada les marea El rap es mi vida y lo digo, él me enseñó a ver hermanos donde hay amigos de la vida Me enseñó el lado más positivo y soy testigo de que el rap siempre ha sido mi testigo Mis respetos a quien tiene el fundamento, creyentes de la lectura, buen vocablo es tener buen conocimiento Sigo siendo real incluso hasta cuando miento y no quiero ofender a nadie y si lo hago pues lo Del diablo o de Dios, cualquiera de las dos, somos el conocimiento más atroz Trozamos bosques con nuestras voces, soy feroz y en la selva de cemento sobreviven los feroces Mis respetos al que lucha día a día, bendiciones a la niña que hoy es paciente, decida Mis respetos a quien canta, sus poesías encima de un beat como este sin importar la hora ni el día Mis respetos a las panteras, mis respetos a raperos de Venezuela Si nos uniéramos romperíamos fronteras y con buenos temas, uniríamos... Venimos desde el subterráneo, al ritmo de mis caracas se mueven sus cráneos No soy izquierda, no soy derecha, aunque la moral se pierda Soy el ojo crítico de lo que nadie sospecha Mis respetos a los que aman el hip hop, mis respetos a los que aman el hip hop Mis respetos a los que aman el hip hop Esto lo soñé hace poco, escúchala, dice Tecnologías nunca vistas, destruirán la tierra en abrir y cerrar de vistas Saldrán del suelo y con fuego los que hicieron conquistas y el respeto se perdió desde que el hombre es más machista Infidelidades por doquier, enfermedades por cualquiera, esto es lo que sucederá en la esfera Esto no son visiones, es lo que quiere el sistema, ellos son malos mandatarios Creando buenas guerras, mi respeto a las grandes historias Mi respeto a los freestylers que juegan con su memoria Mi respeto a los raperos que tienen su trayectoria y sin mirar a transversistas para alcanzar su victoria En el nombre de la cruz, en el nombre de los niños violados y de Jesús Maldigo todo aquel que se crea que es la luz Por falsos profetas niños cantan en los autobuses Pobreza extrema por culpa de las iglesias Y creen que son santos por el gorro en su cabeza Esta es la mierda que se vive y por la plata no les besa Esto no es amor para Dios, esto es amor para una empresa Y ahora yo trazo mis pasos, avanzo despacio, no tanto arranco Cuando observo supuestos santos con largos mantos Comida carece en albergues de jóvenes que aparecen muertos En un muelle y templo de oro para saciar hambre tres veces El gobierno merece trece veces cuete Porque no entiende que un pobre rico en mente vale más que un delincuente Pero prefieren defenderse en busca de antecedentes Izquierdistas inocentes que prefieren defenderse en a que le vuelen los dientes Ey familia, suena o no suena el reces El aplauso, ¿cómo es el aplauso? La huya El recen, el recen Duro, duro De un artista local, familia Fuerte el aplauso para reces Fuerte el aplauso para reces Esta canción se llama Severo Rastica Hágale mi perro que sabe que usted me borrasta Ayúdeme a se dejochear esa vuelta Severo Con toda Esta canción se llama Insurrección Esta la dice para los tiempos del paro que hubo Espero que les guste De verdad No sé, me salió en el estudio que teníamos en Wildestudio hace poco En Linear Rap cuando teníamos toda esta vuelta que empezamos Nada, me siento orgulloso de todo lo que hemos construido Y nada Severo Mano arriba por el rap de la paz Estoy cansado de que sigan destruyendo Y sin embargo nuestras vidas decayendo Estoy cansado de malgastar mi saliva Y no son mentiras que Colombia se nos está pudriendo En quien confiar ahora mismo Si cualquiera que llega ya va por el mismo beneficio Está bien roben pero cumplan con su oficio Y así en los barrios bajos niños no consumen sus vicios Moriré por mis ideas, nunca me arrepentiré Así mi garganta se desgarre, yo diré Si el arbol nace torcido a lírica lo enderezaré Pa' abrirle los ojos al mundo Y hacerlos entender Que este mundo es más pa'l vivo Que en paz descansen los que en protestas se han ido Estoy cansado de los falsos positivos Y roguen a Dios pa' que se acabe esta guerra sin sentido Día a día vivimos en desgracia Que porque soy de barrio no dan las gracias Le chupan las bolas al que llega en camioneta Y yo en mi bicicleta buscando mi futuro con ansias Ojalá este tema les haga reflexionar Lo que por agua viene por agua se va Que hasta el más débil te puede desintegrar Y quedarás como Scrappy Difícil de descifrar La vertida luce mientras la verdad parece Como una ardilla con sus nueces En esta vida nada es lo que parece Y el castigo será duro como se lo merecen Estamos cansados también del cinismo Aquí la juventud se va pa'l precipicio De las drogas, los problemas y alcoholismo Y la única opción es creer en el catecismo Porque ustedes siempre serán los jurados Porque nunca cumplen lo que han jurado Porque a los pobres nos tienen tan olvidados Y pa' tener beneficios hay que ser simples soldados Porque a los raperos no tienes tanta envidia Por el mensaje que llevamos día a día Después de todo somos guerreros de sangre fría Y luchamos con letras pa' salir de esta agonía Suena o no suena el Resin en su casa Suena o no suena el Resin en su casa La mano arriba pa' todos de verdad Severo Conorrea que me hayan escuchado Párala DJ Yo quiero Bueno el ingeniero de luces que me alumre la mamita de Resin Sigue sentada lo viene Su merced Después de severos temas Sigue sentada ¿Cómo fue la energía para Resin? Ese chino es un man muy aleta Dame cuchita Ya está alumbra Casanare Casanare también rapea Su merced Severo huya Su merced Muchas gracias Por traer a la A la vía A este ser tan hermoso Que hace un rap re chimba Y que la paz La va a poner en el mapa Se lo aseguro su merced Porque el rap del Resin Va a sonar en Colombia Y en el mundo Y en el extranjero ¡Lluya! 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 La gente no se va Y los que se van Pues que se vayan Porque se lo perdieron Porque el show del Resin ¿Sabe qué? Perrito ¿Qué queda acá? Un polideportivo ¿Qué queda acá? Una cancha sintética Porque está vuelta a oscuras ¿Es del municipio? ¿Por qué está oscuras? ¡Hue puta! Hay que hacer algo ¿Por qué un espacio público Tan bonito Tan amplio Sin luz? ¡No se roben la plata! ¡Familia! ¡Familia! Les digo algo ¿Cómo fue la necesidad? ¡Familia para el recen! Vea Hoy somos Hoy somos como 100 200 En cualquier momento Ojalá ese man Se acuerde del rasta Cuando ese man Nueva gente Y diga Rasta ven que a la paz Y llenemos esta mierda Algún día Hoy yo recen ¿Cómo fue la de río Para el rap De la paz? ¡Familia! Porque ni un fue a rapear No se ponga a hablar Rapé 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 Antes que todo Se les hace unas vueltas Mi gente Activos Tengo calcas para mañana El que quiera la calca Me escribe por el Face Voy a estar activo A todo mundo le respondo Entonces Activos Que sigan El evento de música Que es Melito Melito Y la vamos a estallar Pero escucho La re buena Ya saben Calcas con el parcero Mañana le escriben Por el Face Bucer Eso es La re buena Esta canción Se llama Noctámbulo Por favor Esta canción Se llama Noctámbulo La nombre de hip hop Desde la cuna Hasta la tumba Ya salió Por ahí en Facebook Hace rato Fue uno de los primeros videos Que saqué Dice El rap Recalcan diciendo Que no soy de barrio Que nací en cuna de flores Pero vengo del barrio Donde lucha la gente Pa' conseguir el pan del diario Donde el sueldo no alcanza Ni para lo necesario A ustedes nada les preocupa Solo quieren cadena Efectivo Y un par de putas Escriban algo real Pa' que su mente se construya Que el sistema No es el único Que hace de las suyas Pagan payolas Pa' entretener públicos ciegos Cargan perlas, anillos Y hasta se pintan el pelo Andan con tres escolta Y de una se les sube el ego Que se... Ah Están cambiando el mundo entero Esto es música de verdad Y el límite lo paso Como dijo Cancerbero Son moda de corto plazo Si son tan arrechos A ver superen a este hardcore Sin hablar de putas de nenas Y sin drogarse en tanto Ustedes se preocupan por la fama Yo me preocupo por aquellos Que no tienen una cama Se acuestan tarde pa'l desayuno No tener ganas Y pa' que el almuerzo Sea huevos batidos Ay, dime algo Si pretendes que te estoy juzgando Te invito a alzar su mano Y con vos demando Que lance la piedra Cuando yo estoy hablando Y que me cuelguen de un palo Si por verdad estoy pecando Boom-bap, boom-bap Que retumba Desde la cuna Hasta la tumba Y suena el qué? El boom-bap Boom-bap Que retumba Desde la cuna Hasta la tumba Y suena el boom-bap Boom-bap Que retumba Desde la cuna Hasta la tumba Y suena el boom-bap Boom-bap Dice ya se acabó esta canción Suena el boom-bap Que salió la gente Río para reírse Esta canción se llama Mi corazón es el sello del under Esta canción es muy crítica socialmente Tiene una crítica social muy, muy sólida Espero les guste No la he subido también Porque está con mis parceros del Phoenix Urban Tengo una versión mía Y una versión extendida Saludos a los parceros que están por ahí Espero les guste Buena recen Y nada papá Con esta canción gané el Warriors al Mike Y el parcero PJ Warriors Así que nada Espero les guste Buena recen